Con gran éxito se realizó el primer Seminario Internacional de Cultura Física San Luis Potosí 2020 Enfoque Deportivo, que se desarrolló en la plataforma de YouTube y que contó con el aval del Instituto Potosino del Deporte. Durante varios días se realizaron ponencias de diversos temas muy atractivos, con la presencia de exponentes de Brasil, Argentina y México, que ofrecieron diferentes enfoques de sus respectivos temas y que resultaron del agrado de todos los participantes a este evento. El presidente de la Asociación de Cultura Física San Luis Potosí informó que fue muy variable la presencia de los interesados en las charlas y se tuvo acceso a un mayor número de personas que fueron un promedio diario de 3.000 visitas.